Bueno, muy bien, nos acaban de llamar de la Universidad de Miami a decirnos que no nos habían respondido porque estaban de vacaciones, que van a tratar de hacer lo posible para coordinar la entrevista, que bueno, que tiene que ser, a veces está ocupado hasta un mes, ¿no? Me parece muy bien, está abierto el programa. A mí lo que me preocupa es que se convierta la universidad en una sede para cosas como, está ahí un artículo de Rolando Cartaya, muy interesante, sobre un alto cuadro de la Central de Trabajadores de Cuba, que ha recorrido los Estados Unidos en una gira de propaganda, ¿no? Y esto ha auspiciado, él es Víctor M. Lemagne, secretario de Hostelería, ahí lo vemos, tenemos un video, incluso de él, mira el puño levantado y todo, este tipo que repite consignas de vamos sin prisa pero con pausa, que se yo, el itinerario en las universidades de Estados Unidos, este señor al repetir consignas procastristas dice cosas como, y además a quejarse, he visto mucha gente viviendo debajo de los puentes aquí en Estados Unidos, esto no existe en Cuba. Una dictadura que destruyó uno de los grandes movimientos obreros de América Latina. Pero, pero, perdón, pero el punto no es solo que ellos puedan hablar, que todos se lo reconocemos a cualquiera. Sí, pero nosotros no podemos hablar en la universidad de Cuara. Sí, pero además de eso, ellos pueden venir y hablar todo lo que quieran aquí, pero que además de eso, intenten silenciar a un centro que está dispuesto a decir la verdad. Claro, el problema es ese, el problema es ese, por ejemplo, los debates universitarios en FIU se caracterizan porque la gente que viene de Cuba dice, a mí no, no se me puede decir si es una dictadura, no se me puede hablar de esto, o sea, entonces tú tienes que terminar debatiendo con el lenguaje que ellos te seleccionan. Este señor ha dado una gira por California, Nueva York, Chicago, Baltimore, Washington, D.C., ha estado en la Universidad de Berkeley, o sea, es una cosa tremenda y está diciendo... Porque es la política todavía del señor Obama, todavía el señor Trump no... No, 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 él dice aquí, él dice, bueno, todavía no han implementado nada. Todavía no han implementado. Ya tenemos aquí la noticia. Hay que buscar la forma de que el presidente Trump diga, haga lo que había prometido. Si ellos van a venir a hablar acá, alguien de acá que diga la verdad debe de poder ir a hablar en Cuba. No, que sea un debate equilibrado. Dice, Estados Unidos anuncian fecha para implementar políticas de Trump hacia Cuba. La OFAC prepara un paquete de medidas que van a endurecer los controles. La Casa Blanca, esto es, sacado de la propia página de la Casa Blanca, la Oficina de Control de Activos Extranjeros hará públicas las nuevas regulaciones de Estados Unidos respecto a Cuba el próximo 15 de septiembre. Y ojalá que el presidente Trump le demande a Raúl Castro que devuelva los millones de dólares robados en los Estados Unidos de los programas de Medicare y Medicare que están en el Banco Nacional de Cuba. Mira, aquí tenemos una imagen de un grupo de jóvenes cubanoamericanos con el anterior jefe de negocios de la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Eso es el del diario Las Américas. Es un intercambio de poetas, de escritores con este poeta que leyó... Con Richard Blanco. Ajá. Richard Blanco. Leyó una oscura metáfora de... Es increíble, Richard Blanco inaugura en la... En el establecimiento de relaciones. En el establecimiento de relaciones con un poema que habla del mar, que nos divide eso. Y nos habla de que en ese mar han muerto miles de cubanos tratando de escapar de la dictadura ametrallados, porque en los primeros años te ametrallaban. Es poética, tú que eres poeta, sabes que... Pero esa es la narrativa. Es el lavado de memoria. No, pero además esa es la narrativa por la que la Universidad de Miami quiere llevar al instituto. Que en el instituto no se diga nada de esos muertos en el mar. Que en el instituto no se diga nada de la alianza entre Corea del Norte y Cuba. Yo lo que te digo, el señor Frenk debe hacer un esfuerzo y tratar de entender que el exilio cubano y la comunidad cubana no son las encuestas del doctor Grenier y el doctor Duany, no son las encíclicas del cardenal Ortega, no son los artículos del señor Jorge Domínguez, No son los consejos del señor Saladriga o del señor Jorge Pérez, que hay otra realidad y que esa realidad... Y otros representantes que han sido electos por los cubanos o los cubanos. Tengo entendido que al señor Jorge Domínguez, que tú lo mencionaste, también le quería preguntar sobre eso, si es verdad que es a Jorge Domínguez a quien ha traído para que le asesore qué hacer. Bueno, o sea, imagínate, estamos... ¿Qué barco tan perdido? Bueno, como... Si es a Jorge Domínguez, ¿a quién han traído para explicar? Estamos muy mal, ¿verdad? Porque si este señor se ha traído a Jorge Domínguez para que lo asesore en esto, la verdad es que ha cometido una pifia. Pero él no trajo para que lo asesorara, él no trajo para que reenforzara lo que ya él había decidido hacer. Porque donde aparece el señor Jorge Domínguez desde hace 30 años, todo lo que dice y todo lo que hace es malo para la oposición en Cuba, es malo para el exilio, es malo para la gente que quiere un restablecimiento de la democracia en Cuba. Bueno, para algo pensará él que es bueno lo que hace también, ¿no? Vamos a... Bueno, pero es que Jorge Domínguez también está invitado cuando quiera venir al programa, ¿no? Cuando venga, pregúntale si es cierto, como me han dicho a mí en Harvard, que él era el provost que llevó de la mano a la primera dama... ¿De Siria? De Siria, del dictador sirio. Él tuvo parte de ese programa para presentar a la primera dama y a la dictadura siria como una cosa moderna, una cosa que estaba en presentación. Pero si esta gente no se presenta en los programas que consideran a lo mejor inferiores porque representan a la comunidad minoritaria, entonces no podemos hacerle esas preguntas y nos quedamos con la duda. Además de esto, hay una oposición de toda esta gente que es falsamente elitista, que es el desprecio al cubano de a pie, que es el desprecio al tipo que llegó en un bote y rehizo a su familia y mandó a sus hijos al colegio y a la universidad con dos trabajos. Y cuando ellos hablan de Cuba, no hablan de millones de cubanos, ellos hablan del régimen, del gobierno. Bueno, es que encuentran una empatía aristocrática, burguesa, dicho en términos marxistas, una empatía burguesa con la clase dirigente de La Habana, con la élite. Los une eso, los une el desprecio al pueblo, el desprecio a la gente. Mira si ese sistema sigue siendo peligroso. ¿Tú te acuerdas de Hocha, el dictador de Albania, que un día creo que el hijo se puso a boxear y como lo sonaron, prohibió el boxeo en el país? Bueno, ese era un gran asesino. Bueno, uno de los peores cosas, además el país más pobre de toda Europa. El nieto de Hocha, del dictador comunista de Albania, ha sido condenado por tráfico de cocaína. Pero lo interesante no es eso, es que ¿de dónde venía la cocaína? De La Habana. De Cuba. Sí. ¿No? Pero Raúl Castro no es seguro que no sabe nada de eso. Nieto del ex dictador comunista de Albania, condenado por tráfico de cocaína desde Cuba. Es curioso porque una dictadura que sabe que a un disidente le llega una carta de París, no sabe que están embarcando 10 toneladas de cocaína a Europa. Eso es muy... Ahí está el nieto de Hocha en pantalla, ¿no? Lamentablemente. Mientras esto... Eso, a eso se dedica también, esa es la herencia de los herederos. Quiero tocarlo con todo el respeto posible, sin meterme en nada, esto último, porque es otra de las... Lo había ya denunciado, que es la esposa del presidente de la Universidad de Miami, que es la directora del Instituto para las Américas de la Universidad, según tengo entendido. Yo la he oído hablar, me parece una persona, una profesora muy inteligente, socióloga. Todo el mundo me ha dicho que es una señora con una gran sensibilidad para la cuestión social en América Latina. Pero aparentemente esa sensibilidad no llega ni a ella ni a su esposo con la cuestión cubana. A ver, pero tú puedes tener dos ángulos. Uno, que es que la universidad se beneficia al traerlo de tener a una profesora... Claro. ...de la invitó. Sí, sí, bueno, pero también puede ser nepotismo, ¿no? Claro. Que tú nombres a tu esposa al frente de un instituto donde estaba, ¿cómo se llamaba? Susan Kaufman Purcell. Que sí era una persona que tenía clarísimo dónde estaba la realidad en el tema de Cuba, ¿no? En otras universidades, los familiares de los presidentes son grandes académicos en otras universidades. Pero si esto le salió bien, nadie dijo nada, a lo mejor dijo, bueno, ahora con el instituto también puede salir bien la operación. Pero además... Todos estos son suposiciones. Tenemos derecho a suponer, a opinar, a pensar mal, porque nos han metido el caballo de Troya demasiadas veces aquí en Miami. Sacar a Susliki es imprescindible para extravesar esas relaciones que quiere el presidente de la universidad con Cuba. Yo sigo diciendo, a mí el problema no es Susliki, es el instituto. Es que conviertan eso en un instituto procastrista. Y la libertad académica, eso está pasando en muchas universidades donde están silenciando otros puntos de vista. Bueno, nada, abierta la mesa del espejo, volvemos en dos segundos.